Ya estoy enamorado. ¿Ahora la fiesta está en este lado? De Mississippi. Mississippi. Estoy enamorado. Eh, venga, pa. ¡Vaya! ¡Ah, fue muy suave! ¿Cómo que suave? Se vi con ese rubio, no tenía que hacer, y dije, hay que besarnos, ¿no? Y lo besé. Estoy muy feliz. ¿Por qué no estoy contigo, idiota? Sí, estaba molesto por la actitud de ella, pero desde que hablé con Mississippi, quedó todo bien resuelto. Estoy de acuerdo. Tienes que estar de acuerdo. Eso es, querida. Mateo se quiere burlar de mí ahora. ¡Beso! ¡Beso de tres! ¡Yo quiero un beso de tres! ¡Triple, triple! ¡Vamos, chicos! Pues ese es guapo, comporte, lo vi, y dije, ese da para mucho. Pero ya veremos, a ver qué sucede. ¡Sí! ¡Ah, carajo! Obvio, hubo un pedazo de boca para disimular, y a él le gustó bastante. Me aceptó bien. Despacio, despacio, Nati. No, acelera, acelera. ¿Ah? ¿Oyeron? ¡Ah, no es cierto! Oye, Nati, tú viendo al muchacho guapo, y el otro diciendo, ¡Despacio! Solo por joder le daba un beso ahora mismo. Por joder le daba un beso, ¡sí, señor! En la casa se dijo que todo es de todo el mundo, hasta el trasero de allí. Hay que avanzar, muchachos. Hay que cambiar. Solo espero que no tenga esos celos ridículos. ¡Oye, Nati! Tú viendo al muchacho guapo, y el otro diciendo, ¡Despacio! Solo por joder le daba un beso ahora mismo. ¿Puedes creerlo? Por joder le daba un beso, ¡sí, señor! ¡Eso es, carajo! Es bueno que le haya dado un golpe de realidad a Gillerm, para saber si él hace algún movimiento también, ¿sabes? Amé la actitud de Natalia, porque se permitió eso. No me fijé en nada, ni siquiera B.C.G. se enojó, pero en ese momento no me estaba fijando en las personas. Estaba besando, concentrada en el beso. Ahora ustedes. ¡Uy, mierda! ¡Qué rico! Aunque ahora esté en un romance con Gillerm, creo que las cosas están muy claras entre nosotros. Porque si hay gente nueva, gente atractiva, voy a besarlo sin problema alguno. Y si tú quieres besar a alguien también, ¡perfecto! ¡Gillerm! ¿Lo qué pidió? Pero solo quería decirlo, ¿no? No, si quieres conocer gente, está bien. Somos totalmente libres. Eso es ridículo. Porque tienen que decidir si quieren estar juntos o no quieren estar juntos. Porque hay un ambiente de, ah, puedes besar a Natalia, pero no puedes. Y Gillerm está libre, pero eso no es verdad del todo. Lo tienen que resolver. Relájate. ¡Carajo! No, 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 relájate. No, solo quería decirlo porque es bueno hablarlo. Si quieres besar a alguien, hay que hablar de eso. Vaya que sí, porque si me vuelvo fatalia, si enloquezco, olvídalo, me haces a un lado. Esto puede crear así un chisme diferente en la casa. Esto puede crear así un chisme diferente en la casa.